Mi experiencia con el carnet de conducir, ¿vale? En base a lo que ha comentado el bueno de Adri con esos 100 bits que comenta Muchas gracias, tío, otra vez, que comenta que le da miedo sacarse el carnet por el apartado teórico Yo como digo, el apartado teórico es, digamos, lo más sencillo, ¿no? O sea, yo me pongo en el punto de vista de alguien que nunca ha conducido o algo así del estilo Y diría, jolín, para mí me da mucho más miedo el apartado práctico que el teórico Porque practico, jolín, muchas más cosas pueden salir mal, te enfrentas tú al tráfico Un examinador que algunas cosas pueden ser un tanto subjetivas, etcétera, etcétera Con lo cual, a mí me daría más miedo, sin ninguna duda, un práctico que un teórico, ¿no? Pero bueno, en fin, oye, cada uno es cada uno Adri comenta que le da miedo el teórico Yo, como digo, el teórico iba a los exámenes para probar, la verdad Era... bueno, no es el método más recomendado, ni mucho menos Creo que ahora en España, como he dicho, es obligatorio ir a clase No estoy seguro al 100%, cuando yo me saqué el carnet de conducir hace ya 6 años, creo, algo así No, no era obligatorio, ni mucho menos De hecho, yo no fui a clase ni una sola vez Yo fui a la autoescuela a darme de alta y no la volví a pisar otra vez Hasta que no tuve que ir para renovar, bueno, mi ficha de tráfico Volver a pagar las tasas y demás Porque el precio que tú pagas, al menos cuando yo fui, te incluía dos exámenes Y yo suspendí el teórico dos veces Y ahora diréis, Alfa, tío, ¿no acabas de decir que para ti lo que tiene que darte miedo es el práctico y no el teórico? Bueno, a mí me da más miedo teórico como el bueno de Adri porque hice como 40 test Realmente no es complicado, el teórico es hacer test, 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 muchos, muchos, muchos Y cuantos más hagas, más oportunidades tienes de aprobar, ¿no? Ya está, no tiene más misterio Pero yo, bueno, no tenía mucho tiempo ni mucha gana y ya digo, hice como unos 40 Además me acuerdo que no eran más de 40 porque tenías en la página de la autoescuela Te salían pues todos los que ibas haciendo Y sé que nunca pasé al nivel 5 O sea, nunca hice, nunca llegué al test 50 Así que tuvieron que ser 40 y algo como máximo Eso es muy poco La gente se suele presentar con 200, 300 test Como poco, ¿eh? Como poco hechos De ahí para arriba En fin, la primera vez lo he dicho Suspendí La segunda vez Suspendí Y la tercera vez Esto es, parece de coña, pero es cierto La tercera vez Yo me acuerdo que fue la que peor me salió Evidentemente al no tener carnet Mi padre era el que me llevaba a examinarme A la jefatura de tráfico, me acuerdo Y esta tercera vez salí y le dije No, 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 esta vez no apruebo ni de broma Digo, ha habido 7 preguntas Las cuales no tenía ni idea Claro, yo cuando salí la primera vez y la segunda Iba más o menos confiado En plan de, bueno, he jugado en 2 He jugado en 3 Luego al final terminaba estando mal esas Más otras Por eso suspendía, ¿no? Pero esta última vez dije Nada, nada En 7 Son 30 preguntas O al menos eran No sé ahora Digo, son 30 preguntas Digo, 7 No tenía ni idea Digo, estoy suspenso seguro Bueno, pues justamente fue ese el que aprobé De 7 Que no tenía ni idea 5 Las puse bien Así que terminé ese examen Con 2 errores solamente Con lo cual Aprobado el teórico Ea Aparcado Una potra que tuve Que eso no se lo cree nadie Ahora, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo Conducir Sabía conducir O sea, yo cuando hice mi primera Clase práctica Sabía lo básico de la conducción De un coche manual ¿Por qué? Porque le metía más horas al simulador Que a respirar Entonces Sabía, pues eso Lo mínimo básico Para poder hacer que un coche Pues avance A lo mejor no sabía aparcar Ni circular Ni nada de eso Pero lo que es manejar la máquina A un nivel hiper básico Sabía Bueno, aún así me hice como 40 clases Más o menos, eh 40 clases, señores Quiero decir Tú puedes a lo mejor Saber conducir Un coche Pero circular Es otra movida, eh Circular Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Circular es otra historia Hice prácticamente 40 clases Tuve la suerte de que sí De que todo salió bien Y conseguí aprobar y tal Pero a mí, ya digo El práctico Respondiendo a lo que decía El bueno de Adri El práctico a mí me daba Mucho más miedo, eh Me decís por aquí En el chat Que, por ejemplo Josu tan solo hizo 21 Focus hizo 15 en total Sí, 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 sí Yo hice casi 40 clases Creo que fueron como 36 O algo así Sí, la verdad que me dejé Una buena pasta En el carnet Pero no tanto por las clases Porque yo hacía clases dobles O sea, yo Como no tenía mucho tiempo Pues lo que hacía Era ya que iba para allá Pues me las hacía dos seguidas ¿Sabes? O sea, como dos horas Espera que me entendáis En vez de una Bueno, el punto es Que Que fui pues eso Como 20 y pico veces O O 18 veces Bueno, el caso Casi 40 clases O 40 Y es eso Circular Otra historia, eh Madre mía Mira, por aquí estoy leyendo Algunos 25 Otros 28 20 Ripi hiciste 11 Y ya aprobaste Jolín Eso está Bastante caliente, eh Eso está Jolín Y yo aquí manejando ilegal en Chile No, hombre, no Alejandro Alejandro, no No, no No, no No, no, no Eso en España Ni se os ocurra, eh No sé cómo estará Cómo estará en Chile El asunto en España Ni se os ocurra Hacer semejante barbaridad Como os pasa O con el coche Sin carnet de conducir Os arruináis la vida, eh Literalmente O sea Vamos, eso ni se os ocurra Eh Pero bueno, lo he dicho A nivel de práctica Sí, creo que hice bastantes Pero Pero aún así Es que yo Tenía bastante miedo Vamos a decir A esa aleatoriedad, ¿no? Porque claro Tú en el ensamen teórico Coges y O pones bien la pregunta O la pones mal ¿Vale? Pero hay una respuesta Que es correcta Tú en una conducción Del día a día Los que ya tengáis Cierta experiencia Eh Conduciendo Básica No digo que aquí seáis Rayo McQueen Pero los que llevéis con carnet Un año O dos Me podréis confirmar Que la carretera En la vida real No es tanto lo que te enseñan En las clases prácticas A veces se dan situaciones Que son un poco Del momento, ¿no? Entonces claro Yo En base a hacer prácticas Me daba cuenta De que hay muchos factores Que tú no puedes controlar Quiero decir Yo a lo mejor voy A una velocidad Totalmente adecuada Para la vía ¿No? Como se solía decir Y hay un paso de cebra Eh Perfecto Modero la velocidad Todo lo que tú quieras Pero a lo mejor Hay un niño Que se tira Al paso de cebra Quiero decir Pues si yo O sea ¿Me entiendes? ¿Yo qué culpa tengo? Eso por ejemplo Tú en el examen Metes un frenazo Fuerte En un paso de cebra Y hasta luego Y a lo mejor al crío Es que no se le ve Porque es bajito Obviamente es un niño Y hay unos coches Aparcados en los lados Y pum Cuando quiere salir el niño Te lo comes Y tienes que frenar fuerte Entonces eso es un suspenso Por ejemplo A lo que voy es Hay muchas cosas Que pueden ser Totalmente aleatorias Totalmente Aleatorias Que no dependen de ti Y que puede Suponer un suspenso Directo Entonces a mí eso era Lo que me daba más miedo Creo que por eso Di muchas clases Porque lo dicho Era más para intentar Familiarizarme Del entorno Y de las cosas Que podían pasar Que otra cosa O sea Yo me acuerdo Que cuando me senté La primera vez En el coche De la otra escuela O sea Yo ya sabía Conducirlo ¿No? Pero yo digo A nivel básico Lo típico Básico Básico O sea Quiero decir Que si hubiese Una emergencia Podría llegar A un sitio ¿Me entendéis? A eso es a lo que me estoy refiriendo Efectivamente Eso es lo que digo Román Que a lo mejor Me he explicado mal Básicamente Que por culpa de otros Tú puedes suspender el práctico A eso me refiero Y en el teórico no Si suspendes Es culpa tuya A eso es a lo que voy Entonces Bueno Pues ahí está Pues ahí está El asunto De El carril de conducir Mi experiencia Y como la La llegué a liar La lié con el teórico Sobre todo En fin En fin Cosas de la vida Gracias Gracias